En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa El informe anual de Amnistía Internacional relacionado al año 2022 destacó la crueldad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua lo cual demuestra la profundización de los patrones de represión que han tenido como resultado la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad tal y como lo han señalado expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas El informe señala que en Nicaragua, hasta diciembre del año pasado la dictadura canceló la personería jurídica de al menos 3.144 organizaciones cerró al menos 12 universidades encarceló a periodistas y hostigó a personas que ejercían el activismo político La dictadura sandinista a través del Ministerio de Gobernación canceló este martes la personalidad jurídica a una asociación que brindaba atención a mujeres con cáncer y a otras 32 ONGs, incluidas 8 que solicitaron su disolución voluntaria bajo el argumento de que incumplieron con leyes que las regulan La disolución de la Asociación María Auxiliadora por Mujeres con Cáncer inscrita el 28 de junio de 2004 fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación al servicio de la dictadura María Amelia Coronel según el acuerdo ministerial publicado en el diario oficial La Gaceta de Nicaragua Las personas que aún no han comprado su sticker de rodamiento 2023 solo tienen 4 días para hacerlo puesto que el 31 de marzo se cumple el plazo estipulado por la Ley de Tránsito Nacional para adquirirlo La Alcaldía de Managua habilitó desde el 9 de enero 11 puestos para que la ciudadanía adquiera su calcomanía y este lunes recordó que ya está cerca de vencerse el plazo El Parlamento al servicio de la dictadura aprobó este martes una iniciativa de ley que crea una ventanilla única para el comercio exterior con el fin de facilitar y simplificar la gestión de trámites de las exportaciones e importaciones La ley creadora de la Ventanilla Única de Comercio Exterior de Nicaragua presentada por el dictador Daniel Ortega fue aprobada de forma unánime por los 91 diputados que integran el Parlamento Y en el ámbito internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que las primeras indagaciones de la tragedia en un centro migratorio del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua derivó de una protesta que se habría salido de control Desde su tradicional conferencia de prensa matutina el tabasqueño detalló que la manifestación de los migrantes originarios de Centroamérica presuntamente estalló luego que autoridades les notificaran de su deportación Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José por tu resumen Hace cínica, está, parece, con algún mejunje está con la olla puesta en el fuego porque el internet está fluctuando un poco pero particularmente en nuestro canal de YouTube me hizo añadir que está estabilizándose poco a poco pero bueno, vamos a ver si los tres pelos de gato las dos uñas de ratón y toda la cosa que hace esta bruja criminal pues no tiene efecto por el resto del programa Decía que me había guardado un par de noticias de ayer para hoy que son muy importantes y arranco con el editorial que The Washington Post publicó ayer lunes relacionado con la persecución brutal de Ortega en contra de la iglesia y cómo se ha ensañado con el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez El editorial de este prestigioso periódico y de gran peso acá en los Estados Unidos en los tomadores de decisiones se titula No olvidemos la valiente defensa de los derechos humanos de este obispo nicaragüense Vean la portada Doña Díaz que le va a poner la portada mientras yo voy dándole lectura La portada va a estar en inglés pero dice de nuevo No olvidemos la valiente defensa de los derechos humanos de este obispo nicaragüense Leo en el texto del editorial que dice lo siguiente En febrero 222 disidentes políticos que habían estado en prisión o bajo arresto domiciliario en Nicaragua llegaron a los Estados Unidos después de haber aceptado el exilio como condición para su liberación Un opositor al régimen Aquí voy a leerlo textualmente y pido disculpas porque sé que ustedes brincan y tienen razón cuando pasa esto Un opositor al régimen del presidente Daniel Ortega dice el editorial del Washington Post rechazó el acuerdo y este es Rolando Álvarez el obispo de 56 años de Matagalpa una gran ciudad dice a 80 millas al noreste de Managua que había estado en arresto domiciliario desde agosto el gobierno rápidamente lo declaró culpable de traición en este caso nosotros ya sabe que le decimos la dictadura porque es la dictadura de Ortega y de Murillo déjeme por favor solamente buscar acá entonces dice el gobierno rápidamente es decir el régimen lo declaró culpable de traición y lo sentenció a 26 años y también fue despojado de su ciudadanía nicaragüense la historia registra muchos casos en los que los líderes religiosos incluidos los de la iglesia católica romana han resistido los abusos de la autoridad temporal y han sido perseguidos por ello sin embargo desde que la Hungría comunista torturó y encarceló al cardenal Josep Mip Semsti a principios de la guerra fría una dictadura oiga bien no ha ejercido sobre un solo clérigo algo así con la ferocidad que Ortega está infligiendo al obispo Álvarez cuyo activismo comenzó oponiéndose a proyectos mineros ecológicamente destructivos y se expandió para incluir protestas contra las violaciones de derechos humanos del gobierno en general la persecución estoy leyendo textualmente el documento ustedes saben que yo ni presidente ni vicepresidenta ni gobierno régimen dictadura criminal son mis términos estoy leyendo el editorial textualmente la persecución del obispo Álvarez es parte de una campaña sistemática de represión contra la iglesia nicaragüense cuyos líderes a menudo han tratado de proteger a los activistas a favor de la democracia y mediar entre ellos y el régimen de Ortega se estima que 50 líderes religiosos han huido del país desde las protestas en toda Nicaragua y la represión gubernamental en represalia a abril del 2018 el año pasado dos congregaciones perdón de monjas incluida la orden de la madre Teresa de las misioneras de la caridad fueron expulsadas la represión de la iglesia es parte de los esfuerzos del régimen para aplastar a las organizaciones seculares de la sociedad civil incluidas 40 cerradas desde diciembre según un informe de las Naciones Unidas del pasado 3 de marzo ese mismo informe de la Secretaría General Adjunta para los Derechos Humanos Ilse Branz acusa a Nicaragua de otras graves violaciones de los derechos humanos incluida la detención de 37 presos políticos y el despojo sumario de 94 traidores a la patria entre comillas de su nacionalidad y sus bienes un resultado positivo del encarcelamiento del Obispo Álvarez fue conmocionar al Papa Francisco por su renuencia a hablar abiertamente sobre el régimen de Ortega tal vez por su por su abundancia de cautela diplomática el Papa se había limitado previamente a vagas expresiones de preocupación incluso después después de que otro obispo de alto rango y el embajador del Vaticano fueran destituidos el año pasado después de que Ortega se refirió al Vaticano como una mafia y encarceló al Obispo Álvarez el Santo Padre criticó a Managua como una dictadura comunista de 1917 o una hitleriana de 1935 a partir de entonces el régimen suspendió las relaciones diplomáticas con el Vaticano que el 18 de marzo cerró su embajada en Managua aunque es una mejora sobre el apaciguamiento la postura de confrontación del Papa no es necesariamente más probable que provoque un cambio en Managua donde el régimen continúa disfrutando del respaldo de su propia policía y ejército así como de Cuba Venezuela y Rusia sin duda la liberación de los prisioneros en febrero probablemente mostró que la presión económica de Estados Unidos estaba teniendo algún efecto pero no está claro qué medidas más fuertes obtendrían más resultados sin infligir o sin infligir sin infligir daños es decir sin dañar colateralmente a la segunda población más pobre del hemisferio occidental una audiencia conjunta el pasado 22 de marzo de dos subcomités de asuntos exteriores de la cámara de representantes incluyó una fuerte denuncia bipartidista en contra del régimen especialmente por su tratamiento al obispo Álvarez escuchen bien como cierra el editorial del Washington Post mantener el nombre de este valiente hombre ante el público puede no ser suficiente para liberar a Nicaragua pero es necesario es este el el editorial de Washington Post que ha hecho referencia escuchen bien o sea después de que la Hungría comunista persiguió a este cardenal húngaro nunca había habido después de eso estamos hablando de de décadas atrás no había habido una persecución a un solo obispo como la que hay en Nicaragua contra Rolando Álvarez lo dice The Washington Post en este editorial que fue publicado ayer titulado no olvidemos la valiente defensa de los derechos humanos de este obispo nicaragüense y sobre todo el cierre es una cosa que me parece que es a resaltar mantener el nombre de este valiente hombre ante el público es decir ante el mundo no puede ser suficiente para liberar a Nicaragua pero es necesario bárbaro el artículo de opinión o mejor dicho el editorial desde The Washington Post está cayendo agua ¿verdad? ah por eso que está fluyendo es que está lloviendo acá en la zona en la que estamos en Miami y eso hace que la señal del internet a veces fluctúe un poco pero bien pero aparte pues está hace cínica en la olla ustedes saben con todos los mejunjes y toda la toda la parafernalia que hace ella para lograr sus objetivos maléficos como siempre Just Roots Color Bar está esperando que usted se acerque allá al salón y que se realice el retoque y refrescamiento en el color de su cabello que se vea espectacular que se vea rejuvenecido que se vea como nunca antes 6809 Chimmy Rock es la dirección a la que usted debe llegar antes y para que haga su sitio y que lo estén esperando y no se atrase marque el 281-888-5184 cuando salga de Just Roots Color Bar va a decir usted tomé esta decisión que ha sido una de las mejores porque mi cabello se ve esplendoroso así que ya sabe Just Roots Color Bar la otra noticia de ayer que sigue siendo vigente para hoy también escuchen bien es que el juez Drew Tipton escogió el 13 de junio del 2023 para realizar el juicio de demanda que 20 estados de Estados Unidos encabezados por la Florida han interpuesto en contra del parol humanitario escuchen bien nicaragüenses que están en Nicaragua y los que están aquí que quieren ser patrocinadores para que vengan compatriotas con nacionales acá a través del parol humanitario el juez Drew Tipton escogió el 13 de junio de este año para realizar el juicio de demanda contra el parol humanitario que beneficia a nicaragüenses venezolanos haitianos y cubanos la audiencia para estudiar la demanda solicitada por varios fiscales y representantes de 20 estados del país se efectuará el 13 de junio a las 9 de la mañana en un tribunal federal de victoria en Texas sin embargo el juez Tipton especificó que no habrá un fallo sobre el parol al menos hasta un mes después es decir en julio de este año lo cual significa que hasta entonces todo el proceso se mantendrá igual abogados de migración sugieren que los interesados en ser patrocinadores de migrantes en este caso de nicaragüenses lógicamente que son los que nos ven más pero también cubanos haitianos y venezolanos tienen que correr pónganse las pilas para aplicar pilas para aplicar y también recomiendan los abogados de migración que quienes ya tienen el parol viajen a Estados Unidos lo más pronto posible de nuevo la fecha del juicio 13 de junio 9 de la mañana en un tribunal federal de victoria en Texas ese día el juez Drew Tipton va a celebrar el juicio sin embargo será hasta en julio que va a tomar una decisión por lo tanto amigos y amigas que nos ven y que nos siguen hay que ponerse las pilas para usted que quiere ser patrocinador usted quiere ser patrocinado corra aplique y si ya tiene el parol agarre el avión mañana no vaya a ser y de pronto en junio las cosas cambien en junio por el juicio y en julio porque va a estar el fallo así que hay que correr hay que correr y ponerse pilas con esto porque el tiempo apremia el tiempo apremia definitivamente si señor ya saben y hablando siempre de Monseñor Rolando Álvarez la voz de América así ha informado del teatro que montó la dictadura para dar muestras de vida del obispo de Matagalpa es la primera vez que el gobierno de Daniel Ortega muestra públicamente en televisión al obispo nicaragüense Rolando Álvarez desde que fue detenido el 19 de agosto del año pasado la prensa oficialista abordó al obispo durante una visita al sistema penitenciario Jorge Navarro en Managua nos alegra verlo bien me ve bien saludable y la cara como me la ven Álvarez considerado uno de los líderes católicos más críticos al gobierno de Daniel Ortega fue condenado por traición a la patria pero además se le despojó de su nacionalidad nicaragüense el religioso expresó que ha enfrentado el proceso con mucha fe espiritual mis hermanos han podido venir a verme la madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno las respuestas de Monseñor Rolando Álvarez demuestran su resistencia y su firmeza en el cautiverio que de su misión pastoral me parece está viviendo abogados y activistas de derechos humanos como Juan Diego Barberena afirman que la presentación del obispo en la televisión oficialista se debió también a la demanda de la comunidad internacional parte de una presión sustancial en contra de la dictadura de Ortega Murillo que lo ha obligado a presentar a Monseñor Rolando Álvarez El obispo Álvarez prefirió purgar una condena de 26 años de prisión antes que aceptar el destierro junto a 222 opositores que fueron enviados en un avión a Estados Unidos Donaldo Hernández Voz de América Así lo informaba Donaldo Hernández de la Voz de América el teatro montado por la dictadura para dar muestras de vida del obispo de Matagalpa y hablando de vidas y muertes murió Monseñor Francisco Antonio Campos era párroco de marco evangelista en la zona pastoral de San Marcos así lo informó ayer la arquidiócesis de Managua acá está el tweet que se compartió la nota de duelo que dice el arquidiócesis de Managua lamenta el sensible fallecimiento de Monseñor Francisco Antonio Campos párroco de la parroquia San Marcos evangelista en la zona pastoral de Esteli que descanse en paz este hombre de Dios que ayer había estado según nos dijeron varios meses aquejado por una enfermedad y ayer ha pasado ante la presencia del Señor hoy Amnistía Internacional presentó su informe anual relacionado al año 2022 Erika Guevara Rosas directora de Amnistía Internacional para las Américas señaló a nivel general que hay un doble estándar en la región a ver fueron 156 países los que fueron analizados por Amnistía Internacional en por lo menos 80 la represión es la manera en la que se responde a la protesta del ciudadano lo cual es sumamente preocupante pero Erika Guevara decía que el doble estándar de los países en relación al manejo de los derechos humanos y la justicia conveniencia profundiza la crisis o las crisis mientras tanto las protestas son respondidas no con oídos y con beneplácito por las autoridades sino que sacan garrote sacan macana sacan balas escudos bambos lacrimógenas y que viva la represión escuchemos a Erika Guevara Rosas hablando en términos generales del informe anual de Amnistía Internacional en relación al año 2022 este doble estándar en la respuesta de la comunidad internacional también ha tenido eco en nuestro continente donde la selección a conveniencia y muchas veces como estrategia política ha permitido que graves violaciones a los derechos humanos continúen ocurriendo en países como Cuba Nicaragua Perú El Salvador Venezuela Guatemala y hasta en países como Canadá y los Estados Unidos ante las graves crisis en materia de derechos humanos incluidas las históricas reivindicaciones sociales que los Estados no han podido o no han querido atender millones de personas alrededor del mundo se han tomado las calles para protestar para denunciar para exigir la rendición de cuentas y como respuesta han tenido la violenta represión en 2020 Guevara Guevara también habló de la aprobación de leyes en los países de la región para conculcar derechos y libertades sobre todo para apagar las voces que han sido denuncia de la violación de los derechos humanos en diferentes regímenes la libertad de expresión ha sido uno de los principales blancos y una de las grandes víctimas de estas decisiones además en 2022 se promulgaron nuevas leyes que restringen gravemente el derecho a la libertad de expresión y el derecho a protestar en al menos 29 países y se ha detenido arbitrariamente a personas defensoras de los derechos humanos sobre todo aquellas que protegen a quienes se toman las calles en por lo menos 77 países alrededor del mundo en 94 países pudimos documentar denuncias de malos tratos en muchos casos que equivalen a tortura en situaciones de detención arbitraria o mientras personas que se manifestaban se encontraban en centros de detención por parte de las fuerzas de seguridad principalmente de las fuerzas policiales al hablar de la situación de nicaragua erica llevar a rosas destacó la crueldad del régimen de ortega y de murillo lo cual demuestra la profundización de los patrones de represión que han tenido como resultados la comisión de crímenes de lesa humanidad como lo señaló el grupo de expertos de derechos humanos de naciones unidas en nicaragua hasta diciembre del dos mil veintidós el gobierno de ortega había cancelado la personería jurídica de al menos tres mil ciento cuarenta y cuatro organizaciones cerrado al menos doce universidades encarcelado a periodistas y hostigado a personas que ejercen el activismo político y en febrero del dos mil veintitrés el gobierno sometió al exilio forzado a doscientas veintidós personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos entre ellas prominentes personas defensoras de derechos humanos como Tamara Dávila a quien escucharemos en unos momentos y además de estas personas les despojó de su nacionalidad a noventa y cuatro más de una forma cruel y que muestra cómo se ha ido profundizando esta política sistemática de represión que ya el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas en su reciente informe del 2 de marzo no sólo denuncia sino además concluye que hay evidencia razonable para considerar que las autoridades nicaragüenses bajo el mando de Daniel Ortega han cometido crímenes de lesa humanidad incluidos asesinatos encarcelamiento masivo tortura violencia sexual deportaciones y persecución por motivos políticos es lo que decía Erika Guevara Rosas directora para las Américas de Amnistía Internacional presentando el informe anual del año 2022 Tamara Dávila como mencionaba Erika Guevara Rosas excarcelada política y desterrada por el régimen una mujer que pasó más de 400 días sin ver a su hija habló hoy en esta presentación del informe y dijo que en Nicaragua la dictadura criminaliza a todos los que ejercen su derecho a disentir la democracia el disenso es parte del juego pero no solamente en Nicaragua o mejor dicho no solamente lo está haciendo Ortega y Murillo con quienes levantan la voz públicamente se arriesgan en todo lo que corresponde por defender las libertades entonces no es solamente contra esa persona sino que también criminalizan a sus familias el régimen criminaliza la libertad de expresión de movilización de organización de participación de elegir y de ser electo del derecho a la propiedad privada al trabajo a la salud a las pensiones de vejez y literalmente de existir en el país que nos vio nacer en Nicaragua cualquier persona organizada es susceptible de ser perseguida o criminalizada pero no solo ellas también su familia hoy por hoy como también Erika mencionaba antes más de 3.000 organizaciones de sociedad civil cámaras empresariales universidades pequeñas empresas medios de comunicación la iglesia católica entre otras han sido confiscadas cerradas y cientos de activistas feministas periodistas estudiantes empresarios banqueros religiosas trabajadores del estado forzados al exilio desatando una crisis migratoria y humanitaria gigante Tamara Bávila decía en su intervención que a Ortega y a Murillo no les basta matar encarcelar y torturar a quienes considera sus enemigos sino que ahora aplica un destierro y desaparece jurídicamente a quien se le ocurre quitando de la historia del país de la familia de quien es desterrado el nombre el apellido los bienes las cuentas y todo una cosa terrible al régimen de Ortega y Murillo no le basta con encarcelar con asesinar y con torturar sino que ahora destierra y elimina jurídicamente a sus ciudadanos desaparece de los registros civiles a las personas borra identidades niega documentos de identificación y pasaportes a familiares de opositores llegando incluso a algunos casos a quitarle el apellido a los hijos menores de edad transfiriendo así a las familias los supuestos delitos por los cuales hemos sido criminalizados mi hija hoy por hoy bajo esa realidad ya no tiene madre yo he dejado de existir en mi país y de esta nadie se salva hoy por hoy ya no necesita ser opositor o activista cualquiera puede ser sujeto de represalias nadie está salvo a esos extremos ha llegado el régimen de Ortega y Murillo como bien describió hace unas semanas el grupo de expertos han actuado bajo el mejor estilo nazi los nazis del siglo XXI son Ortega y Murillo también Tamara Dávila aprovechó para denunciar las acciones que la dictadura emprendió en contra de la doctora Anneli Pérez Molina que fue desterrada primero fue secuestrada después señalada en una acusación infame sin llegar a a a completar el acto espurio pero concluyó que lo mejor era desterrarla después de que Samuel Santos su papá adoptivo su padrasto se metiese de cabeza en tratar de que no se mantuviese en prisión la dictadura le dijo bueno entonces es hora de que se vaya así lo denunció Tamara Dávila yo y los 221 que fuimos desterrados el pasado 9 de febrero junto a otros 94 más somos ejemplo de esa política siendo el caso más reciente el de la doctora Anneli Pérez y su familia que sin revelar siquiera las acusaciones que el régimen le estaba haciendo fue secuestrada retenida en el chipote y luego desterrada a Estados Unidos ella y toda su familia todo esto con el propósito de desarticular o aniquilar cualquier intento de organización movimentista o de pensamiento crítico la excarcelada política y desterrada dijo que vivir en Nicaragua hoy es en estas circunstancias un acto de resistencia y valentía que hay que reconocerle a los nicaragüenses que en silencio pero con toda la seguridad siguen repudiando los actos bárbaros de los criminales del Carmen en su más reciente informe Amnistía lo acaba lo detalla muy bien indudablemente todo esto ha implicado un enorme retroceso de los derechos en el país y en la lucha por los derechos humanos y claro que esto tiene un grave impacto en la vida de quienes están todavía en Nicaragua vivir en el país bajo esas condiciones se ha convertido en un acto de resistencia y valentía cotidiana pero hemos seguido aquí estamos y ahí seguimos resistiendo viviendo el costo ha sido altísimo es un enorme reto individual y colectivo vivir en un país donde no hay garantías ni derechos de ningún tipo sin embargo ese desafío siempre es menos pesado si lo compartimos y nos acompañamos tanto dentro como fuera del país también es y ha sido clave para seguir resistiendo a la embestida criminal de Ortega y Murillo el que los organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional denuncien lo que se vive en Nicaragua y en la región e insten a los estados a través de los distintos mecanismos existentes a presionar para que los derechos humanos sean prioridad de cualquier gobierno en cualquier estado del mundo eso fue lo que pasó hoy cuando Amnistía Internacional presentó su informe anual de derechos humanos relacionado al año 2022 recuerde que Nakatamal Nica está esperando que usted marque el 786 488 55 53 786 488 55 53 quiere comer sabor 100% nicaragüense entonces marca ese teléfono y disfrute de este cacao que se lo pueden llevar hasta la puerta de su casa que le parece Nakatamales quesillos enchiladas picos morongas esto que está en pantalla que es una fritanga lonica nica nica ay que cosa más rica chancho con yuca que bárbaro ya paremos ahí 786 488 55 53 lo que pasa es que nosotros ya hemos probado y sabemos de que se trata por eso la boca se me pone agüita porque es las ganas que te dan de un bocadito un platito de estos nicaragüenses que te lo llevan hasta la puerta de tu casa acá en Estados Unidos o en Canadá para disfrutarlo en familia así que disfrute el sabor 100% nicaragüense marca el teléfono o entre a la página web para que haga su solicitud su pedido y entonces se quite el antojo que tiene de comida nicaragüense deliciosa a propósito mañana recuerden que va a estar la el consejo permanente de la OEA va a haber una sesión ordinaria ordinaria bajo el título la situación de desacato permanente del estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios de las medidas provisionales provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ahí también va a estar Tamara Dávila hablando pero a propósito de esta reunión y en las horas previas un grupo de opositores nicaragüenses de diferentes movimientos se plantaron hoy frente al edificio de la OEA a leer una carta pidiendo la deslegitimación esta carta ya ha sido la que tiene en pantalla ya ha sido enviada por correo a los embajadores ante el consejo permanente de la OEA al secretario general de este organismo Luis Almagro y dice lo siguiente en las partes torales por medio de la presente queremos solicitarles conforme a las resoluciones de las asambleas generales del consejo permanente y dentro del ámbito de sus competencias procedan a convocar al consejo permanente e impulsar la más que justificada deslegitimación del régimen que en Nicaragua usurpa actualmente el poder dado la galopante escalada del régimen en violación de derechos humanos de los diversos sectores de la sociedad la iglesia católica el sector empresarial y la prensa independiente y la población en general a través de la instauración de un estado policial como un desacato de las exigencias de la restauración del orden democrático realizadas por la OEA y otras instancias a nivel mundial como la ONU la Unión Europea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por su santidad el Papa Francisco citan ahí en el documento las resoluciones que han tomado cuándo las han tomado y en qué momento ¿verdad? en consecuencia dice el documento entregado como les digo hoy en físico y vamos a ver las imágenes de quienes estaban en ese plantón que entregaron físicamente el documento ahí en el edificio a las autoridades que le recibieron al momento que llegaron dice en consecuencia consideramos que nos asiste el derecho de exigir la deslegitimación ya que el actuar del régimen de Ortega ha causado más daño que el cúmulo de causales por las que Maduro fue deslegitimado el régimen usurpador de Ortega Murillo acumula violaciones a los derechos humanos civiles y políticos tanto como en el desacato de los acuerdos suscritos sin precedentes en las últimas seis décadas en la historia de América Latina los hechos han demostrado hasta la fecha que por voluntad del régimen jamás los llevaremos a transitar por la vía de la democracia por lo que solicitamos respetuosamente que procedan a lo solicitado en la presente misiva es decir la deslegitimación y firman este documento esta carta la firmó el coordinador Enrique Celay y el doctor Henry y los grupos firmantes son Unidad NICA verdad y que conforman la vocería de unidad de la oposición nicaragüense Unidad NICA Unión de Exiliados Nicaragüenses Internacional USA el Congreso de Nicaragua la resistencia nicaragüense o una facción de la resistencia nicaragüense Ciudadanos por la Libertad Costa Caribe son disidentes de CxL el movimiento va por Nicaragua políticos opositores en resistencia Nicaragua Nicaragua Freedom Alliance o Nicaragua Freedom Alliance y Corriente Liberal de Canadá son los que firman este documento que fue entregado fue enviado por correo a los embajadores y fue entregado en físico en la OEA ¿cuántos votos se necesitan para deslegitimar un régimen 18? y están el tema es ¿por qué hasta ahora la OEA no ha ido en esa dirección que no reconoce el fraude de la farsa electoral de 2021? ¿pero por qué no deslegitiman? yo creo que aquí ha quedado claro que los tratan a los dictadores con paños tibios ahí con pañuelazos a León a un León Doña Díquel le tiran pañuelazos desde la OEA una cosa realmente vergonzosa hay que decirlo de esa manera en acciones la OEA más allá de las resoluciones y los documentos y las declaraciones no pasa nada más ¿qué hizo Doña Díquel? Doña Díquel me recuerda que los países que forman parte de la OEA siempre están pensando si yo voto de esta manera en algún momento me va a tocar a mí porque ya soy un dictador en potencia o soy un dictador suelo o soy un aprendiz de dictador o soy alguien que vio los derechos humanos entonces mejor me meto en esto a profundidad voto hago el mate ahí nada más es lo que uno puede creer cuando ve esa actitud de la OEA mañana ¿qué va a pasar? nada van a escuchar lo que ha pasado con el desacato Ortega se limpia la boca cada vez que coma con los papeles en la OEA para ser menos gráfico añadir que no le gusta que sea yo más vulgar y más gráfico pero bueno agarra los papeles se limpia la boca los tira a la basura va a estar Tamara dado su testimonio la van a escuchar ¿qué va a pasar? nada eso es lo lamentable y es por eso que la acción de estos nicaragüenses de enviar la carta y decirles ¿sabes qué? todo lo que han dicho antes nosotros lo respaldamos pero con acciones ahora procedan son 18 votos ¿cuántos votos ha tenido Nicaragua en resoluciones a su favor el pueblo nicaragüense azul y blanco? 26 27 ah pero para deslegitimar no hay 18 no lo hay a estas alturas no lo hay ¿por qué? porque ya es meter de verdad el acelerador a fondo para presionar la dictadura desconociéndolo realmente desde la OEA ¿por qué no lo hacen? ya hemos dicho hace unos segundos las razones por las cuales los países no llegan a ese punto no llegan a ese punto terrible hoy conocimos palabras del eurodiputado José Ramón Bausá uno de los europarlamentarios más comprometidos con la lucha de los nicaragüenses azul y blanco y dijo que con lo que ha ocurrido en las últimas semanas Ortega y Murillo han pasado una raya que nadie creyó podía ocurrir escuchemos el régimen dictatorial de Ortega ha traspasado una nueva frontera contra la dignidad de las personas ha privado de la nacionalidad a 316 presos políticos nicaragüenses y desterrado a 222 de ellos como si de mercancía se tratase y que decir tiene que esta decisión es contraria a todos los tratados internacionales de derechos humanos y en los que hubo un tiempo que Nicaragua cumplía es contraria al artículo 15 de la declaración universal de derechos humanos es contraria a la convención sobre el estatuto de los apátridas de 1954 y es contraria a la convención para reducir los casos de apatridia de 1961 con esta medida Ortega no solo les deja jurídicamente sin protección internacional sino que se justifica para confiscarle todas sus propiedades en Nicaragua incluido lo más elemental sus propias casas Bausá también alabó la actitud la posición y la consecuencia de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos esta vez también el obispo Álvarez ha dado muestra de nuevo de punto honor y de orgullo patrio y de acompañamiento a quienes se les impidió salir de Nicaragua Monseñor Álvarez decidió junto a otros demócratas encarcelados mantenerse firme y hacer frente al dictador desde la prisión El resto de presos desterrados del país son hoy orgullo nicaragüense fuerza nueva para quienes desde el exilio trabajan por volver a una Nicaragua democrática El europarlamentario también dijo que Nicaragua es utilizada vulgarmente por China por Rusia por Venezuela porque forma parte de un entarimado internacional en donde los derechos humanos son vistos como cualquier cosa y las libertades también y lo que interesa es mantenerse en el poder a cualquier precio Hoy Nicaragua es una dictadura vendida a las tiranías del mundo cómplice de Rusia en la guerra marioleta de China y aliada de los criminales Maduro y Díaz Caner Un paso más de Ortega es una razón más para la defensa de la libertad de la democracia y de la dignidad quienes defienden valientemente la democracia en Nicaragua siempre serán sus verdaderos ciudadanos y sus verdaderos patriotas El sueño de una patria grande que escribiría el maestro Rubén Darío está un poco más cerca La dignidad es el último reducto de libertad de los hombres y como tal el ejército democrático en el exterior junto a quienes se quedaron a defender sus casas en Nicaragua lograrán devolver a su patria la libertad Son palabras de optimismo que nos llenan también de energía lo que dice el eurodiputado José Ramón Bausá Esta tragedia que ha ocurrido en México con 39 40 migrantes muertos calcinados en una cárcel hay que decirlo claramente no es un albergue en una cárcel donde meten a los migrantes cerca del río Bravo en Ciudad Juárez es una cosa que ha generado estupor a nivel mundial la zona del siniestro como les digo es cerca del río Bravo que divide a México con los Estados Unidos donde se han ahogado cantidad de nicaragüenses también se constató que decenas de bolsas fueron apiñadas luego de que se apagó el fuego y se conoció que la tragedia era mayor veamos a este irresponsable fantoche que ocupa la presidencia en México Andrés Manuel López Obrador relatando según como le contaron a él el cuento de lo que ocurrió esta tragedia dolorosa para cantidad de familias sobre todo centroamericanas Anoche como a las nueve y media de la noche se produjo pues un incendio en un albergue de migrantes en la frontera en Ciudad Juárez y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir suponemos de que se enteraron de que iban a ser deportados movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible no era un albergue como dice este Mentecato Añejo o este Añejo Mentecato era un centro de detención para migrantes no un albergue hasta ahora gracias a Dios no hay ningún nicaragüense dentro de las víctimas hay o mejor dicho les voy a eran casi 70 migrantes los que estaban ahí en el centro de detención un colombiano un ecuatoriano 12 salvadoreños 13 hondureños 12 venezolanos y 28 guatemaltecos estos últimos los guatemaltecos murieron todos no lo digo yo lo dice este comunicado de instituto de inmigración de guatemala que da fe de que ninguno de esos centroamericanos nacidos en guatemala sobrevivió a lo que ocurrió aquí está el documento que dice hasta el momento se confirman 28 guatemaltecos dentro de las víctimas por lo que el instituto guatemalteco de inmigración respetando los procesos y protocolos establecidos estará a la espera de la información que de manera oportuna traslada del ministerio de relaciones exteriores para poder brindar apoyo y acompañamiento de las familias terrible los demás además víctimas son venezolanos y también entiendo que salvadoreños dice AMLO dice López Obrador que están abocadas las autoridades de su gobierno para hacer investigaciones si el mismo miente en su interlocución falseando los hechos ¿qué puede esperar una investigación de México el país que es más seguro que Estados Unidos según él? Desgracia está ya el director de migración desde luego de todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la fiscalía general de la república para proceder legalmente lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente López López Obrador miente primero porque dice que es un albergue y no lo es es un centro de detención para migrantes una cárcel migratoria segunda mentira que dice que estaban protestando porque sabían que iban a ser deportados no es cierto dice la información que está saliendo en diferentes medios mexicanos que los migrantes protestaban por dos cosas particularmente primero porque durante el día hacía tanto calor y no le dieron agua nunca y segundo porque en la noche hace demasiado frío y no les pasaban algo para cobijarse comenzaron a protestar decidieron de manera diría yo ya ya con la ira totalmente desbordada encender las colchonetas para que hubiese algún tipo de reacción y terminaron calcinados por este mismo acto estaban encerrados enllavados hay un video que no lo puedo poner porque youtube me va me va a sancionar pero el video se ve en donde está el fuego y los guardas de seguridad del centro huyen en lugar de buscar como apagar el fuego huyen y los dejan hay que se quemen que mentiroso que es este lópez orador por eso cuando él habla hay que creer el 10% de lo que dice miente y miente de manera descarada además de manera inhumana porque quiere echarle la responsabilidad el clavo como que dice de los muertos a ellos mismos a los que se murieron y a los que están heridos que son casi 30 pero el video que está ahí en redes lo voy a poner en café con voz en el twitter y en el facebook para que ustedes lo vean el video es clarísimo los guarda huyen y dejan enllavados a los migrantes estaban bajo resguardo del estado de méxico y el jefe de estado de méxico viene de manera campante miente sin ninguna vergüenza con el cinismo que le caracteriza y dice vamos a investigar que es lo que van a investigar cuando el mismo que está contando el cuento tergiversa la verdad tergiversa la realidad para tratar de exculpar a quienes son los responsables de esta tragedia que ha enlutado a la familia directamente de los muertos y a la familia centroamericana de los migrantes que están en méxico además ahora entonces expuestos a los coyotes que los que los que los llevan por una ruta en la que pueden ser violados pueden ser heridos golpeados torturados pueden ser extorsionados a sus familias ahora resulta también que si estás en un centro de detención no hay ninguna seguridad es impresionante como miente este tipo con tal de él y su estado verdad porque es cierto que se da en una en una región en la que hay un gobernador particular chihuahua ciudad juárez pero el estado el estado de méxico que representa en su máxima autoridad este mentecato de lópez obrador es el que está siendo responsable y es el responsable de que esas vidas no se perdieran y de nuevo hay un vídeo que muestra lo que pasó en realidad no estaban caminando libremente estaban encerrados estaban enllamados estaban enllamados uno dice este tipo con que descaro dice tamaño de mentira para tratar de salvar la responsabilidad que como estado tiene quien está al frente de la cosa pública a ese punto llegamos en el país que es más seguro que estados unidos dice este espantapájaros de andrés mandó lópez obrador impresionante impresionante que capacidad de decir mentiras en público tiene este tipo sinvergüenza bueno ya me reche y acá en estados unidos lamentable la masacre en nashville audrey elizabeth hell de 28 años una mujer transgénero fue identificada como la persona que disparó en una escuela cristiana en la que ya en algún momento fue alumna y le quitó la vida a tres adultos y a tres niños de nueve años cada uno tenía un trastorno emocional la policía dijo que había comprado siete armas escuche bien antes de atacar una escuela hoy la policía divulgó el video donde se ve entrando a audrey elizabeth hell a la escuela y así lo reportaron las cadenas internacionales varios disparos destrozan las puertas de una escuela de nashville e instantes después entra una mujer armada y dispuesta a cometer una matanza estas son las estremecedoras imágenes difundidas por la policía que muestran el inicio del tiroteo que se saldó con seis muertos tres niños y tres adultos la agresora identificada como audrey hell de 28 años fue abatida por la policía se dice que era una ex alumna de la escuela tras el tiroteo se produjeron escenas que con demasiada frecuencia son el lamentable sello distintivo de las noticias de eeuu policías ambulancias niños en estado de shock padres angustiados y muchas preguntas sin respuestas las razones del tiroteo siguen sin estar claras pero se ha comprobado que la atacante había planeado cuidadosamente el asalto la escuela privada y cristiana acoge a unos 200 alumnos desde preescolar hasta sexto de primaria la comunidad está conmocionada en todo el país las banderas hondieran a media hasta en los edificios oficiales hasta el 31 de marzo el presidente de eeuu joe biden pidió a las autoridades legislativas que discutan sobre el tema de la posesión de armas para que dejen de haber estas tragedias que cada cierto tiempo estamos viendo acá en los eeuu las autoridades de nashville han identificado a Audrey Hale una mujer transgénero de 28 años como la autora del tiroteo quien fue abatida por la policía durante el ataque ahora buscan en su vivienda posibles indicios del móvil según datos del gun violence archive el tiroteo masivo de este lunes es el número 129 en eeuu en lo que va de año que terrible ahora he visto en relación a este tema a quienes critican y tienen siempre las fauces malolientes para criticar a eeuu unidos unidos en relación a este tema que es por demás polémico doloroso y que debería en realidad darse un paso para evitar este tipo de situaciones y entre los que abren la boca están lógicamente los enutrios los coprófagos los rastreros que defienden a la dictadura de Díaz-Canel de Maduro de Ortega y ponen como ejemplo de una situación caótica y polémica y dolorosa esto de las armas que como les digo es un tema difícil de tratar hace poco el gobernador Ron DeSantis que se saca en la Florida empujando que todo el mundo pueda tener pistolas armas de nuevo son decisiones por demás polémicas y de las que hay que poner atención pero a quienes critican a Estados Unidos déjeme decirle una cosa eso de las armas son leyes que permiten lamentablemente para mí que alguien llegue con una identificación de mayor de edad y a veces ni siquiera con eso a comprar en una armería un rifle de asalto una pistola pero eso es una decisión que toma alguien personalmente que a lo mejor tiene problemas emocionales que tuvo un pasado terrible que le provocó o que le ha provocado tener odio en contra de maestros gente que ha tenido traumas en escuelas o demás son asuntos horribles los tiroteos y horribles las muertes y demás eso no me lo compare nunca con una decisión de estado de mandar a matar gente eso es completamente diferente pero lógicamente que no eso no les hace el cerebro está atrofiado no le hace clip eso comparar a una persona que toma armas rifles de asalto pistolas armamento de gran calibre entra a una a una discoteca entra a una a una escuela dispara desde un edificio a un festival etcétera eso es una cosa que no puedes compararla con la decisión de estado de matar gente porque está protestando en contra tuya eso no tiene ninguna comparación pero como tienen de alguna manera de alguna manera tienen que atacar a Estados Unidos y decir que el imperio es lo peor que puede ocurrir odian al imperio y viven viniendo para acá los sapos y vienen y vienen y les encanta Mickey Mouse y Pluto y les encanta ir al Golden Gate y les encanta ir a Las Vegas a ver peleas de boxeo y les encanta ir a Chicago a los ciudades de los vientos y les encanta ir aquí al Siquarium les encanta viven comparando el imperio con lo peor y se mueren por venir aquí nunca compare una tragedia como esta que es una persona que va a un lugar compra un arma porque se quiere vengar de alguien que según en la vida le ha hecho daño a lo mejor con razón o sin razón pero nunca compare eso nunca compare eso con una decisión de un tirano y su mujer ambos criminales de lesa humanidad de mandar a sus hordas a sus matones a sus jampones a asesinar a quienes protestan en contra de ellos no tiene ninguna comparación pero en la lógica de los sapos eso es el equivalente pobrecito pobrecito vamos a la pausa comercial y volvemos con Roger Martínez psicólogo que va a estar con nosotros en unos minutos unos segundos más adelante antes la familia multiservice de North Miami está esperando que usted haga sus taxes con ellos que presente sus taxes con ellos una firma responsable la más prestigiosa que hay acá en Miami en North Miami ahí tiene los teléfonos a los que puede marcar usted puede llegar ahí se come unas palomitas le dan una rosquillita un café mientras están preparando ellos sus taxes además ahí le prestan el servicio de de asesoría para todo lo relacionado con el parol humanitario todo lo relacionado con el parol humanitario al hacer sus taxes sigue usted participando en la rifa de la camioneta Chevrolet Silverado que se va a dar en abril próximo y además recuerde que por cada referido que usted haga a la familia Multiservice para que hagan sus taxes va a recibir 50 dólares la familia Multiservice múltiples problemas resueltos en un solo lugar bajo un mismo techo apúrese porque la familia Multiservice de North Miami están esperando para ayudarle como usted se lo merece pausa comercial y ya regresamos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tienes derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar